¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos este televisor inteligente por parte de Sony, el Bravia XRA80J. Es un televisor que de verdad me ha encantado, cuenta con una excelente calidad de imagen, un sonido envolvente y sobre todo me ha encantado que cuenta con un asistente de voz. Realmente son combinaciones para que al final del día tengas una experiencia súper completa en el apartado multimedia. De hecho es el primer televisor que puedo probar en el canal y estoy súper contento. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, para empezar hablemos un poco de su interfaz, ya que realmente me ha sorprendido como ha evolucionado todo este tema de la tecnología junto con los televisores inteligentes. En este caso cuenta con una interfaz muy amigable donde vas a poder interactuar con diferentes aplicaciones o servicios. Tenemos Netflix, Blim, Apple TV, Crunchyroll, entre otros más. Realmente viene una biblioteca súper amplia donde vas a poder disfrutar contenido realmente de cualquier plataforma. En este caso también algo específicamente que me sorprendió mucho fueron los juegos. Ya que vas a poder interactuar realmente con el procesador que trae el televisor y tener una experiencia no solamente de entretenimiento, sino también de diversión. Esto es algo que antes realmente no se veía tanto, pero hoy prácticamente vas a poder disfrutar de diferentes ámbitos con tu televisor. De hecho en el control vas a tener diferentes botones para acceder directamente a YouTube. Tenemos Netflix, Disney Plus y tenemos Prime Video. Creo que son como las plataformas que hoy en día ocupamos más. Así que realmente es un excelente complemento que tengamos directamente en el control estas plataformas. Y de hecho todo este sistema funciona a través de Google TV, que hoy está actualizado y optimizado realmente para que sea súper fluido y puedas acceder todo rápidamente. Cuenta con un botón para acceder al asistente de voz. También funciona súper rápido, no tuve ningún problema. Por el contrario creo que lo hace bastante bien. Busca Luis Miguel en Netflix. Y como ven en cuestión de segundos ya tenemos la serie, cualquier cosa que hayas buscado, película, video, cualquier cosa. Realmente este asistente de voz es algo indispensable yo creo que para cualquier televisor. Y de hecho algo que me sorprendió mucho es que es la primer televisión con inteligencia cognitiva. ¿Y qué quiere decir esto? En palabras más simples que justamente va a regular todos los valores de la televisión y te va a entregar la mejor imagen dependiendo del contenido que estés mirando. Y esto me parece algo totalmente increíble. Algo que no había visto en ninguna televisión y lo hace de una manera inteligente. Hablando un poquito más de la calidad de imagen que te ofrece este televisor. Cuenta con imagen OLED extraordinaria que imita la percepción humana. Y es que realmente en este mundo de los televisores la calidad es como el principal oponente de todos los fabricantes. Y lo que están buscando es que la percepción sea cada vez más real. Y con esta tecnología OLED de verdad creo que lo han logrado de una manera muy muy correcta, muy aceptable. Tendrás imágenes con muy buena saturación, con excelentes ángulos de imagen que de verdad vas a aprovechar y vas a agradecer cada vez que estés mirando algún video o alguna serie. Y cuenta también con la tecnología XR Contrast que te ayuda a tener mayor profundidad y textura con negros puros y luz deslumbrantes. Ya que en situaciones donde tengamos estos desfaces de colores negros a blancos te puede entregar mayor profundidad y el detalle sea cada vez más real. Es complicado de explicar de verdad la experiencia que puedes tener al mirar este tipo de televisores. Pero créanme es algo muy real y cada vez más nítido. Y pasando por el sonido contamos también con una calidad bastante buena. Ya que gracias al procesador XR te entregará sonidos envolventes fuertes y claros. Por esta parte les voy a ser súper honesto. De verdad el sonido es bastante fuerte y te da como una experiencia como si estuvieras en un cuarto encerrado. No lo sé, es de verdad bastante buena la calidad de sonido que te entrega. Y bien, la pantalla es de 55 pulgadas. Contamos con unas dimensiones de 1227 x 735 x 330 milímetros. Realmente cuenta con excelentes dimensiones. Además de que viene acompañada con dos soportes en la parte de abajo que realmente será súper fácil de poner. No necesitarás desarmador ni mucho menos. Es súper práctico y eso es algo que se valora muchísimo. Y algo que me ha gustado mucho es que realmente desde la pantalla vas a poder modificar cualquier cosa como el brillo, modo de imagen, cuadrícula, entre otras funciones. Una función que me volvió loco ya que yo tengo una Mac y cuenta con AirPlay. Esta función te permite justamente enlazar o compartir pantalla sin necesidad de cables. Todo lo hace de manera inalámbrica y de verdad lo hace en tiempo real y funciona bastante bien. Al menos a mí me sirvió mucho para poder editar directamente desde la pantalla con mi Mac. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante. El precio. Que es de nada más y nada menos que de $2,960 dólares. Obviamente puede variar de dónde lo compres, tiendas y demás. Pero ese es un precio promedio. Y me parece un precio ni tan alto ni tan bajo. Está como en una parte intermedia. Y lo que sí de verdad estoy seguro es que te vas a llevar una muy buena televisión, inteligente, con buena calidad. Lo último de tecnología y súper fácil de ocupar. Así que bueno, esta televisión te lo dejo aquí abajo en la descripción para que puedas ir a checarlo. También déjame tú en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye.